Filming, siente despacito Las caderas como lo quieras y el ritmo del peligro Las caderas como lo quieras y el ritmo del peligro Las caderas como lo quieras Las caderas como lo quieras Las caderas como lo quieras y vamos a partir el viaje un buen auto ahora vamos a grabar me grabamos con un cámara pero no puedo grabar y no puedo grabar y vamos a grabar a dominican concoza nos vamos go pro y 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 esto es el tema. Tuvido, ahora es el video, creo que es en el próximo i el . 7 y 15. XCOM, ahora es el begrado, son dentro de la febrera de lo que no puedo saber como Back of the Bellagrade, pero aquí mismo voy a turnar un video. ¡Muy a más actualmente! Y aquí la virguleta. ¡Muy a más toño! es lo que me diga Gente!! All 있고요 a todos los chicos Me permite la claimante La primera tel pega Ya me quedo Y me voy a dar un cigarro Yo le voy a dar un cigarro Voy a ir a ver Y de la mérvina Me encantó el que me puse 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 Puse un camino No me puse de perder tiempo en este camino, voy a dar un tiempo en Belgrado. ¡Chao! ¡Chao! ¿Qué? ¿Qué estás hablando, hermano? ¿Qué estás hablando, hermano? ¿Qué estás hablando, hermano? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando, hermano? ¿Qué está hablando? en el canal de la BG en el canal de la Lucha se veis que ya ven en Belgrade se veis que vacuna se veis que vamos a ver entonces ahora voy a ver el video y quién se veis que va a ver se veis que lo voy a ver se veis por Instagram no vien ahora no me parece que me voy a ver el canal de la Lucha y también No he conseguido grabar. Yo, Dios mío, Dios mío. Esperamos a que nos quedara. Están. Es un par de horas. Y cuando vean, no hay una cigarra. Escucho de nuevo de los padres. Obran. ¿De acuerdo? No se siente. No es que cuando lleguemos a la ciudad, hablamos de vosotros. ¡Llubimos! y 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 ¡Gracias! ¡Aj! ¡Kako voli! ¡Mmm! ¡KITU! Rekao sam vam da će mi mirza doć. Evo ga. Došao je. Došao mirza u svoj stan. Pitao me odokak. Mogu kakit. Eto ljudi moji. Nemam vam šta ovdje iz Beograda specijalno ponit. Već onaj hranu standardno naše. Danas je subota. Sud neću plavo ništa snimati. Iz Beograda sutra ću još malo nešto snimit. Možda s Leonom vidio ćemo otićemo. Možda s njim nešto prohovodati ili nešto. Uglavnom. Ja dočekam da krenem da snimam aerodrom i put i sve. A ja i Mirke mu idemo da jedemo. Evo ga. Poz poz. Poz poz. Jorgot. Ljubi vas brat. Pa vidimo se standardno naše idemo da jedemo. Otkad nismo na lipta. Jel da ljudi. Jel da ljudi. Evo ga. Idemo prošetat malo. No knezah zdjel će mi se naći. To neću vam puno snimat. Uglavnom. Evo. Vred da radi što bi se rekao. Ljubi vas brat. Stiguo visočki kike budelike. Evo nas malo knezom odamo. Valje li mi. Aparatići. Mirzao. Odite koliko je si? Ja sam i 1,70. Mirzao je 1,98. Znate koja je to kombinacija. Ali malim bocama je otrav. Sad ću reći oni u komentarima je govna. Jel da je? Jebilo vam. Ovo je za varje ljudi. Kad se napušite da vas ne znaju. Da vas ne vidi kako se napušite. Aj ljubi vas brat. Ljubi vas brat. Sve šta bi ja radio ovde brate drago? Jel de? Ne. Ne. Aha. Aj ta rečetovat. Svakako. Ta rečet svakako rekojačk tova. Se,ش se ne vedem je bilo su knjima. Uženje je bilo su knjima. Dobre. Uženje je bilo rečetovat. Iško knjižičina je bilo au. Uženje je biloaketa. Avno je bilo. Uženje je bilo dobiljice. Stehoi stejni je bilo a tobe mojite. Paweđenje ilo koje. Vđenje je bilo. ¿Qué es esto? ¿Qué es este seriante? ¿Troba una mujer? ¿Troba una mujer? ¿Troba una mujer? ¿Era una mujer? Sí, sí. Aquí te voy a ver el Instagram. ¡Suscríbete al canal! 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 A ver cómo se va a disparar. Ay Dios, todos los vacíensos. Todos los que son normales. No voy a hablar de todo. No, no puedo hablar de todo el coronavirus. Me gusta la imagen. No, no puedo esperar. Vierle, no estoy sin todo lo que te espera. Eso es sugerido con aerodroma. un poco de lejos, un pluvio, y vamos a ver. Amo vos, frate, lenta y un buen día. Aquí el grado es aquí, la máquina es aquí. Esto es mi último río. Es todo. Me haces a ver el manejo, aquí estamos en avión, Vamos a grabar un poco de poco de tiempo. Vamos a ir a Frankfurt a la tarde. Vamos a ir a Frankfurt a la tarde. Nos vamos a ir a la tarde de la aerontera. A mi amor, chau. Chau. ... y a tu versión... ... eres disminuido por la ley que observa todas las instrucciones de la Universidad... y esta ya veo, no se creas que vengo, no se le hace como en Frankefort y 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 Vamos a comer. Vamos a comer en la mañana, no se va. Vamos a matar. Aquí están todos. Si no, los viejos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Puedo verlo? ¡Vamos al Tverk, las Lutke! Sí, esto es el dominicano de bebida Sí, esto es el dominicano de bebida Ellos llamaban Mamá Juana Te dará poder y amor Te dará muy fuerte y amor Y mi cabello No te dará todo el día No te dará todo el día Te dará la cama Esto es Mamá Juana Punta Cana Y yo y nos da como se llama diopr Deoprn 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Esupra Bacha! ¡Esrce! ¡Resilize! ¡Horby mi se viro en los de auto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!